TENCIÓN EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU El presidente de Colombia declaró día cívico este viernes en Bogotá e instó a los residentes locales a salir de la ciudad. Con la decisión, pretende disminuir el consumo de agua en medio del racionamiento que enfrenta la capital a causa de una sequía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Nueva York. La reunión del Consejo de Seguridad de la ONU empezó con advertencias del ministro de Exteriores de Irán hacia Israel ante una eventual respuesta de ese país contra la República Islámica, que el pasado fin de semana lanzó una ofensiva aérea a territorio israelí. Dicha ofensiva se dio a su vez como retaliación por el ataque atribuido a Israel en el consulado iraní de Siria. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió parar lo que llamó el ciclo sangriento de represalias, argumentando que Oriente Medio está al borde del precipicio. La legítima defensa y las contramedías de Irán han concluido. Por lo tanto, se debe obligar al régimen israelí, al régimen terrorista israelí, a poner fin a cualquier nueva aventura militar contra nuestros intereses. Ciertamente, en caso de cualquier uso de la fuerza por parte del régimen israelí y de violación de nuestra soberanía, la República Islámica de Irán no dudará ni un poco en hacer valer su derecho inherente, en darle una respuesta decisiva y adecuada para que el régimen se arrepienta de su comportamiento. Durante esta reunión del Consejo de Seguridad, se tiene previsto votar una resolución que daría luz verde a la adhesión de Palestina a Naciones Unidas como miembro de pleno derecho. Este es el segundo intento de los palestinos de convertirse en el integrante número 194 de la ONU, justo en medio de la ofensiva israelí en la franja de Gaza que deja ya casi 34 mil muertos. Sin embargo, Estados Unidos ya anticipó el fracaso de dicha medida que implicaría el reconocimiento de un Estado palestino. También hemos sido muy claros constantemente en que las acciones prematuras en Nueva York, incluso con las mejores intenciones, no lograrán la condición de Estado para el pueblo palestino. Estados Unidos y Reino Unido impusieron nuevas sanciones contra Irán como represalia al ataque aéreo a Israel del pasado fin de semana. Las medidas están enfocadas en personas y entidades involucradas en el desarrollo de drones y misiles de la República Islámica. El presidente Joe Biden dijo que había ordenado al Tesoro Estadounidense continuar imponiendo sanciones para degradar aún más la industria militar iraní. Mientras tanto, desde una reunión en la isla italiana de Capri, los ministros de Exteriores del G7 también pidieron medidas contra Tera. Los bombardeos en Gaza han acabado con la ya frágil infraestructura educativa del enclave, destruyendo escuelas y universidades. Los edificios escolares que aún siguen de pie son ahora el refugio de miles de desplazados. Como consecuencia, más de 600 mil niños y niñas interrumpieron su formación. Sin embargo, como un acto de resistencia, los menores asisten a clases para continuar con sus estudios. Patricio Peralta tiene el informe. Muhammad y Abed recorren lo que un día fue el patio de su escuela en Janyunis, en el sur de la Franja de Gaza. Ahora son ruinas de un sistema educativo pulverizado por los ataques de Israel. Solíamos estudiar en estas escuelas y jugábamos en el patio de recreo. Nos traían los juguetes, salíamos durante el recreo, íbamos al salón de clases y caminábamos. Muhammad era el mejor alumno de su clase. Extraña los libros, a sus profesores, pero sobre todo a sus amigos, niños de su edad que han muerto en la guerra. Tengo amigos que fueron martirizados. Tenía a Basama, Muhammad, Abdullah. Muchos han sido martirizados. Estaban en nuestra casa y fueron martirizados. Solía ir con ellos a la escuela todos los días, que descansen en paz. Es todo lo que puedo decir. Más de medio millón de niños y niñas de Gaza han sido privados de su derecho a la educación, según la UNESCO. Más de 500 escuelas han sufrido daños. De este número, 212 fueron alcanzadas directamente por los ataques. Y 320 edificios escolares han sido utilizados como refugios de los desplazados internos. De ahí que el 67% de las escuelas en Gaza necesitarían una reconstrucción total o una rehabilitación importante para poder funcionar nuevamente. Casi todas las universidades de la franja de Gaza han sido destruidas. Casi todas las escuelas han sido destruidas, al igual que las guarderías. Hay una destrucción total de la franja de Gaza y del sector educativo. En improvisadas aulas hechas de plásticos, maestros y estudiantes se resisten a dejar de estudiar. Hay entusiasmo en medio del horror. Hemos venido aquí con el propósito de superarnos y no olvidar lo que ya estudiamos. En Gaza, la guerra que ocurre después de 17 años de bloqueo ha dañado y destruido una infraestructura educativa ya frágil. Los miembros del G7 discutieron sobre la guerra en Ucrania. Los aliados pidieron más apoyo económico y militar para el conflicto en el que Kiev parece estar debilitado. También hicieron un llamado para presionar a Estados Unidos para que apruebe un millonario plan de ayuda. Andrés Triviño nos cuenta. Ucrania necesita apoyo económico y militar. Fue el mensaje entregado por el ministro de Exteriores ucraniano Dmitry Kuleva y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, luego de reunirse previo al inicio de un encuentro del G7 en Italia, donde los ministros de Exteriores del bloque trataron las guerras en Gaza y Ucrania, entre otros. El G7 tiene la capacidad de proporcionar más sistemas de defensa aérea y misiles a Ucrania. La estrategia en Israel es prevenir daños y muertes interceptando y derribando misiles iraníes. La nuestra es recuperarnos de los daños y minimizar el impacto. Necesitamos una estrategia similar a la israelí. Estas últimas semanas, el presidente Volodymyr Zelensky aseguró que sin nuevas entregas de armas, su país perderá la guerra. Este sábado, el Congreso estadounidense tiene previsto votar el estancado proyecto de ley para otorgar unos 61 millones de dólares a Kiev, a lo que Joe Biden se comprometió a firmar de manera inmediata de ser aprobado por los legisladores. En reacción, el Kremlin aseguró que así Ucrania reciba más apoyo, se mantendrá la victoria rusa. Esto no afectará la situación en los frentes de batalla. Los expertos y observadores ven a simple vista la situación que está lejos de ser favorable para Ucrania. Washington busca diferentes maneras de ayudar a Ucrania, pero buscan beneficios para ellos, para generar ganancias, la política colonial favorita de los Estados Unidos de América. En el terreno, las tropas rusas lograron en los últimos meses tomar posesión de varias localidades y aumentaron sus ataques con misiles contra la infraestructura eléctrica de Ucrania. Esta semana en France 24 dedicamos una serie de reportajes a los conflictos invisibilizados por la guerra en Gaza y en Ucrania. Hoy hablamos de los Rohingya, la minoría musulmana de Myanmar que sufrió una limpieza étnica en 2017. Esta comunidad fue despojada de sus derechos ciudadanos en los años 80 y fueron obligados a huir a países como Bangladesh o Indonesia. Mientras en Myanmar rige ahora la junta militar liderada por el mismo general que provocó su desplazamiento masivo hace casi siete años. Marta Moya con los detalles. Apátridas despojados de sus derechos y víctimas de reiterados abusos. Los Rohingya, la minoría musulmana de Myanmar, continúan su travesía en el Mar del Olvido casi siete años después. Un naufragio a finales de marzo camino a las costas indonesias terminó con 70 de ellos muertos o desaparecidos, según ACNUR. Muy triste, todos estamos muy tristes, tenemos mucha hambre y sed. Esto ha sido muy duro, nos sentimos muy estresados. Indonesia se ha convertido recientemente en el país de acogida de los Rohingyas que huyen de Myanmar o Bangladesh. En 2023 lo hicieron 2.300, un número que supera las llegadas de los cuatro años pasados de manera combinada. Cualquier solución a la crisis actual requiere condiciones que permitan a la gente de Myanmar ejercer sus derechos humanos libre y pacíficamente. El fin de la campaña militar de violencia y represión política es un paso vital. En Myanmar, Human Rights Watch denunció recientemente que la Junta Militar ha secuestrado y reclutado por la fuerza a más de mil rojiñas para la realización del servicio militar obligatorio. Aunque este solo aplica para ciudadanos con nacionalidad y los rojiñas fueron despojados de sus derechos como ciudadanos. Concretamente esto ocurrió en 1982. Desde entonces ha habido varios movimientos migratorios. El más grande, catalogado por la ONU como limpieza étnica, se dio en agosto de 2017, cuando las fuerzas de seguridad de Myanmar llevaron a cabo una sangrienta campaña militar contra los rojiñas en el estado de Rakhine, que terminó con cerca de 10.000 muertos, 300 aldeas calcinadas y más de 700.000 desplazados a Bangladesh. Lamentablemente, ni un solo rojiña ha podido regresar todavía debido a la falta de voluntad política y de una acción decisiva por parte de Myanmar para crear las condiciones y el momento para el retorno. La mayoría de ellos se hacinó desde entonces en el campo de refugiados bangladeshi de Cox's Bazar, uno de los más grandes del mundo, que sufrió un voraz incendio en 2021. Mientras las cosas en Myanmar volvían a complicarse con el golpe de estado militar liderado por el mismo general que propició la campaña militar contra esta minoría musulmana años atrás. Pese a las promesas de repatriación y dignificación de sus derechos, los rojiña continúan en 2024 siendo la comunidad apátrida más grande del mundo. India ha entrado en la fase final de los preparativos para unas elecciones generales gigantescas en siete fases, la primera de las cuales comienza mañana. La Comisión Electoral tiene que crear más de un millón de colegios electorales para la nación más poblada del mundo. La votación durará seis semanas y 15 millones de funcionarios y personal de seguridad se desplegarán para llevarla a cabo. 968 millones de votantes y 44 días de elecciones. Este 19 de abril, India inicia sus maratónicos comicios para elegir el primer ministro y los 543 miembros de la Cámara Baja del Parlamento. Equipados con máquinas de votación electrónica, urnas y unidades de control, millones de funcionarios electorales ultiman detalles en los 28 estados para garantizar el sufragio popular. Todo nuestro personal electoral está listo, han sido asignados a sus respectivos colegios electorales y según el calendario ahora están siendo enviados a sus colegios electorales. Los funcionarios viajan por carretera, en barco e incluso helicópteros militares a zonas remotas del escarpado Himalaya y la circunscripción central india de Gad Chiroli, Chimur, asolada por la violencia maoísta. Es un terreno geográfico muy difícil, un reto por la inaccesibilidad y, por supuesto, el reto más importante es el del extremismo de izquierda. Con un total de casi 970 millones de votantes registrados, son las elecciones más grandes del mundo y de la historia. Para facilitar la logística, las votaciones escalonan en 44 días. 102 de las 543 circunscripciones votarán el viernes en la primera de siete fases. La segunda fase será el 26 de abril. La votación se cerrará el 1 de junio y los resultados se contarán y anunciarán tres días después. En Colombia, el presidente Gustavo Petro declaró que mañana viernes 19 de abril será día cívico en Bogotá a raíz de la escasez de agua que tiene a la ciudad en racionamiento. Con esta decisión, el mandatario pretende disminuir la presión sobre los embalses que abastecen a Bogotá y que se encuentran en niveles críticos a raíz de una sequía provocada por el fenómeno del niño. Le solicito a la población bogotana voluntariamente y en la medida de sus capacidades salir este fin de semana a sitios de otras cuencas hidrográficas para disminuir la presión de consumo sobre los embalses de agua potable y a la ciudadanía de todo el país hacer en este 19 de abril una acción masiva de ahorro de energía eléctrica. Están a punto de llegar las lluvias. Tratemos de pasar juntos la emergencia sin racionamientos. Argentina, que solicitó convertirse en socio global de la OTAN. Así lo anunció el ministro de Defensa, Luis Petria, en el marco de una reunión con el secretario general adjunto de este organismo. En Latinoamérica, solo Colombia tiene este estatus. En el mundo, países importantes como Japón, Corea del Sur y Australia también son socios globales. Más información en el siguiente informe de Ramiro Cuevar-Berena. Argentina continúa su acercamiento con Occidente. En una reunión en Bruselas, el ministro de Defensa argentino se reunió con el secretario general adjunto de la OTAN, Mircea Geovana, para expresar la intención de adherirse como socio global. Me reuní con Mircea Geovana, secretario general adjunto de la OTAN. Le presenté la carta de intención que expresa la solicitud de Argentina en convertirse en un socio global de esta organización. Seguiremos trabajando en recuperar vínculos que permitan modernizar y capacitar a nuestras fuerzas al estándar de la OTAN. La intención argentina, rápidamente lamentada por Rusia, es una evolución respecto a la condición de aliado importante extra-OTAN que el país sudamericano tiene desde 1998. Sin embargo, ser socio global de la OTAN no tiene las mismas implicancias que ser un miembro pleno. Ninguna de las dos partes tiene la obligación de responder al ataque de un tercero. Para Argentina, ser socio global le permitiría acceder más fácilmente a equipamiento militar más sofisticado, entrenamiento y la posibilidad de participar en ejercicios u operaciones. Mientras que la OTAN ganaría un socio que coopere en ámbitos como ciberseguridad, seguridad marítima o terrorismo. La intención de Buenos Aires es sumarse a un grupo de países satélites de la OTAN, entre los que figura Colombia, el único de América Latina que se hizo socio global en 2017. A su vez, profundiza el alineamiento con Occidente, luego del anuncio de la base militar estadounidense en Tierra del Fuego, la compra de 24 aviones F-16 usados de Dinamarca y la negociación por 4P-3 Olión de Noruega. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. No se desconecten que en minutos regresamos con más información.